Y en ARA Delta, si por alguno fuera, señor Luengo. Señorías, el presupuesto de la Consejería de Obras Públicas ha dado pie a un debate en donde lo primero que desde el Grupo Parlamentario Popular tenemos que hacer es otorgar los gallifantes. Ese programa que otorga el gallifante. Tenemos el gallifante de bronce para el Partido Socialista por inventar los planes de vivienda. Lo han repetido en cuatro ocasiones. Gallifante de bronce. El gallifante de plata porque cuando llegaron al Gobierno en 2004 iban a arreglar el problema de todos los españoles en materia de vivienda. Y el mejor de todos, el gallifante de oro, porque cuando salieron del Gobierno, si están seis meses más, son capaces de desahuciar a la totalidad de los ciudadanos españoles. Esa es su política de vivienda, señorías de la oposición. Mire, el señor Campos habrá leído la memoria. Yo, puesto que la he leído, a mí me hubiera gustado que lo hubieran escuchado. Porque es que creo que no lo han entendido a usted, señor Campos, además de no haber entendido el presupuesto cuando se lo han estudiado. Yo sí que creo que se lo hayan estudiado. Creo que lo han leído, pero no lo han entendido. Y, además, a usted no lo han escuchado. Miren, hablan de Lorca. Llevan cuatro años repitiendo lo mismo. No se trabaja por Lorca, no se hace nada por Lorca. Bueno, Lorca es una cuestión de Estado, es cierto. Lorca es una cuestión de Estado gracias a un Gobierno del Partido Popular, gracias al Gobierno de Mariano Rajoy, no gracias al Gobierno anterior y no gracias al trabajo y al apoyo que ustedes han mostrado al Gobierno de la región de Murcia. Esa sí que es una realidad. Por tanto, Lorca sí es una cuestión de Estado. Para nosotros siempre lo fue, para ustedes lo es ahora. Bueno, esa es una gran diferencia. Mire, dice, ¿debe de ir usted a trabajar a Lorca? No. Nosotros ya estamos trabajando en Lorca. Nadie nos tiene que decir dónde tenemos que irnos a trabajar. Ya estamos ahí. Otros, a lo mejor, debieran de acompañarnos y ver lo que se está trabajando en Lorca. Si son ustedes tan amables, denle un caramelo a la señora esta que tiene tos, porque puede ser que es atragante. Ahora ustedes que vienen las elecciones es el momento de realizar las obras, porque así obtienen réditos electorales. Bueno, esto ya se lo dijimos ayer al señor Oñate y al señor Avellán. O sea, los ciudadanos no son tontos. Los ciudadanos no votan a un partido o a otro porque a unos meses de las elecciones realicemos más o menos infraestructuras. Eso ya no vale. A ustedes, a lo mejor, todavía siguen pensando que sí, pero es que eso ya no vale. Las infraestructuras se realizaron antes, se realizan ahora y se realizarán después. Porque hablamos de una ciudad que se cayó en pedazos hace cuatro años y que entre todos, incluidos ustedes también, porque yo sé que ustedes en el fondo de su corazón también tienen voluntad de que esa ciudad se reconstruya, pues estamos consiguiéndolo. Y de ahí el presupuesto que refleja esos casi sesenta millones de euros destinados a la ciudad de Lorca. Y, señor López, pues mire, si se molestan los comerciantes porque se hagan infraestructuras, pues ¿qué quiere que le diga? Pero es que son necesarias, son necesarias. Usted quiere que las hagamos, pero a la vez nos dice que no las realicemos, porque es que los comerciantes se van a molestar de que tengamos Lorca paralizada o Lorca en fase de reconstrucción. Hombre, o una cosa o la otra. Pero, de luego, las dos a la vez, señor López, son incompatibles. Respecto al apartado de vivienda, hombre, ustedes dicen que nuestra política de vivienda se encuentra en un estado de ambigüedad, en un estado de la nada. Yo creo que no es así. Debieran de saber que ha habido una negociación. Yo sé que ustedes esto de la negociación, cuando es buena, no nos atribuyen los méritos a nosotros. Pero, como nosotros estamos aquí para eso, yo sí lo diré aquí en esta tribuna para que quede reflejado en el diario de sesiones. Se ha realizado una muy buena negociación en materia de vivienda, en materia de los planes de vivienda inventados por el Partido Socialista. Se ha realizado una buena negociación. Una buena negociación que nos ha otorgado la región de Murcia 41,8 millones, casi un 5% de la media nacional. Esto seguro que es por criterios, por estadísticas que ustedes luego dirán, de que la región de Murcia es la peor de todas las comunidades autónomas. Pero la realidad, la única realidad, es la de las cifras. Y las cifras dicen que la región de Murcia está un 5% por encima de la media y que ha obtenido unos muy buenos fondos de una muy buena negociación. Y yo debo darle la enhorabuena a la consejería, al presidente de Guerra, al señor Campos, y a la directora general de vivienda, a la señora Yolanda. Dicen también que deberíamos de tener una ley de vivienda que resolviera todos nuestros problemas, que tenemos que tener una ley de vivienda como tienen el resto de comunidades autónomas. No es verdad, señor López. No todas las comunidades autónomas tienen ley de vivienda. Es más, me atrevería a decirle que son las menos, que son las menos las que tienen ley de vivienda. Y debería de saber también, porque ya está en el CES, y si está en el CES, ustedes seguro que lo saben, que hay un decreto regional de vivienda tramitándose. Un decreto regional de vivienda, que como está en el CES, usted también sé que lo sabe, refleja y recoge todas las necesidades de la problemática en materia de vivienda de la comunidad autónoma de la región de Murcia. Y un decreto que desarrollará todas esas actuaciones que a usted hoy le inquietan y resolverá los problemas de esos ciudadanos que usted dice que tan preocupados están. Dicho sea de paso, ciudadanos enormemente preocupados, no hoy. Antes también. Cuando gobernaban ustedes, también. Y fue este grupo parlamentario el que les lanzó la propuesta de crear una oficina de intermediación hipotecaria, que resolviera el problema de los desahucios de primera vivienda y por impagados. Y se les invitó a reuniones. Y se les invitó a elevar sus propuestas. Pero es que, al final, cuando llega el turno de las propuestas, lo único que nos encontramos es la nada. Esa nada es la que ustedes dicen que nosotros nos movemos. Pues eso es lo que nos encontramos. Pese a todo, nosotros nos sentamos con los sectores afectados, con todas las partes, incluidos con los terribles y malísimos bancos, señor Pujante, también. ¿Sabe por qué? Porque, además de ser parte del problema, son parte de la solución. Y si no somos capaces de sentarnos a negociar con esos terribles y malignos banqueros, el problema de los desahucios hoy, quizás en la región de Murcia, sería mucho mayor de lo que es, que no es ni más ni menos que igual que en el resto de comunidades autónomas. Y aquí ya tenemos un instrumento. Y es un instrumento que ha puesto en marcha el Gobierno de la región de Murcia. Por más que a ustedes no les guste, y como sé que no les gusta, y como al final –y usted lo ha repetido, señor López, hasta en cuatro ocasiones–, aquí lo que se busca es la autoría, ser los primeros, el reconocimiento. La utilidad nos importa poco. Eso sí, el reconocimiento. Pues ahora nos presentan una sorprendente ley de vivienda. Una ley de vivienda que no es ni más ni menos que recoger el trabajo de la iniciativa legislativa popular, que no haya podido recoger las firmas necesarias para presentar dicha ley. Ustedes recogen, para apuntarse el tanto –eso sí, no vaya a ser que el señor Pujal, que se les hubiera anticipado– y nos presentan una ley de vivienda, que no deja de ser un copy-paste de la ley andaluza. Exactamente igual. Exactamente la misma. La misma. Es tan buena que el Tribunal Constitucional, muchas de sus partes, las ha declarado inconstitucionales y que no se apliquen. Entre ellas, la expropiación. Expropiación, que ya tuvimos aquí un debate, ya se les advirtió desde el Grupo Parlamentario Popular de las consecuencias que eso podría conllevar, que ustedes evidentemente obviaron, porque al final lo único que les vale a ustedes es la irresponsabilidad y el populismo. Irresponsabilidad y populismo, que normalmente suelen ir ligadas. Y, señor Pujante, habla usted de nuevo, y lo hace de manera reiterativa en cada vez que tenemos la oportunidad de hablar de vivienda, y habla de que nuestra Constitución recoge en su artículo 47 el derecho a una vivienda digna… Bien, debería saber que eso es un principio más, un principio con una función orientadora para los poderes públicos, para la actuación de los poderes públicos. Un principio rector que no ha derecho fundamental. ¿Y dónde está la diferencia, señor Pujante? Pues en la exigibilidad. Por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la igualdad, ese sí puede reclamarse ante el Tribunal Constitucional. Es una diferencia notable, señor Pujante, sobre la que los juristas, no nosotros, porque esto excede de este Parlamento y es un debate de un ámbito superior, pues tendrán que discernir, tendrán que discutir y quizás y seguramente, y además incluso creo que sería apropiado, habrá que modificar nuestra Constitución para adaptarla a eso que usted equipara un derecho fundamental, pero no lo es, como es el derecho a la vivienda. Por tanto, señor Pujante, no intente confundir, no intente engañar, porque sobre esto ya se ha discutido y ya se ha debatido mucho sobre el ámbito de aplicación y sobre la exigibilidad del derecho a una vivienda digna y a otros derechos que también vienen en ese apartado de nuestra Carta Magna. Yo ya termino, señorías, invitándoles a la colaboración. Va a salir muy pronto el decreto que regula toda la política en materia de vivienda. Creo que hemos asistido a una buena negociación y nuestra comunidad ha sido muy bien dotada económicamente para poder hacer frente a los graves problemas en materia de desahucios, que sigue siendo una de las grandes preocupaciones de la ciudadanía en la región de Murcia. Y, como siempre y como hemos dicho durante toda la mañana, y así lo ha reflejado también el consejero, yo creo que este es el presupuesto que atiende a las personas, es un presupuesto que se vuelca con ellas y es un presupuesto que, además, atiende de manera importantísima, de manera vital y con un cariño extraordinario a la ciudad de Lorca. Y ahí sí que estoy seguro que todos coincidimos. No me cabe la menor duda.